Son increíbles. 50-50 no se había hecho. Yo creo que con eso solamente es posible que gane el premio. Hay gente que le pita a México a ese 50-50 porque lo hace como D-H. ¿Qué opinión le pones? Yo pienso que los números hablan por sí mismos. Esos números son bien difíciles de replicar que alguien los haga. Y no creo que debe de ser diferencial D-H o otro jugador. Es muy difícil hacer lo que dicen. Si yo creo que eso hace más de 20 o 30 años, ¿qué otro jugador hubiera tenido esa misma racha? Pero no como D-H, pero como jugador de posición. Y que quizás no se ganó ese premio como ahora. ¿Qué jugador se podría pensar? Bueno, un jugador que viene a la mente, que tenía un potencial increíble. Era Boyard. Que él seleccionó. Tuvo una lección en la carrera. Pero que el potencial nunca llegó a lograr el potencial de él por la lección. Sí, que jugaba fútbol también. Sí, jugaba fútbol. Y me viene a la mente. Alguien que podía poner estos tipos de números era Boyard. Con más razón, un jugador que jugaba dos deportes que eran extremos. Obviamente, el fútbol americano no es un deporte que obviamente es difícil. Jugando todos los fines de semana y después ir a jugar béisbol, definitivamente esos números se hubieran vencido, ¿no? Sí, sí. Uno viene a ver el tipo de pelotero que era Boyard Jackson y compararlo con Otani. Son unos peloteros únicos. No vienen constantemente de pie en raro cuando parecen un pelotero como ellos. Señor Vega, ¿qué tan difícil o cómo lo ve usted ese cambio que existe ahora en el béisbol cuando vemos promedio de bateo muy bajo, pero ha aumentado la cantidad de hombrones? ¿Qué opinión tiene un salón de la fama y un hombre que también bateaba para promedio dentro del béisbol? Esto ha sido parte de la evolución del béisbol. Y yo confío que va a volver hacia atrás y se le dé mucho más crédito al averaje con Béisbol Cenech, contacto y el averaje que estamos viendo ahora que vuelva a seguir subiendo, subiendo. Podemos, por ejemplo, el tipo de pelotero que es el joven de Kansas City, Bobby Witt, batea a 300, también da jorrones. Con jugadores de antes. Sí. Cuando se llaman 300 ponían más de 30, 35 cuadernos. Exacto. Ese tipo de pelotero va a volver y él es un ejemplo de eso. Muchísimas gracias. Ok. Muchísimas gracias a él.